Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que te encuentres muy muy bien Y quiero desearles un feliz año nuevo lleno de muchas bendiciones para este 2023 Y también agradecerles por todos sus comentarios tan bonitos hacia mi mamá Empezamos el año pues triste y hay que echarle muchas ganas para este año Es difícil para nuestra familia pero vamos a salir adelante En esta ocasión les traigo un video, voy a estar quitando la decoración de navidad Voy a estar dejando la decoración que ya tenía o que tengo ya aquí en casa También les iba a hacer pues el video de decoración del pinito pero pues ya no alcancé, me tuve que ir Y pues ya lo quité ahorita, ya quité algunas cosas aquí en la sala Voy a estar quitando la decoración de navidad de mi comedor y mi sala Y como les cuento ya quité el pinito y la decoración de las escaleras Te voy a mostrar cómo está ahorita mi sala y voy a estar quitando algunas cosas Y voy a estar decorando con cosas que ya tengo en casa Así es que acompáñame en este video Miren así tengo ya la sala, aquí ya le quité los cojines También ya barrí y ya trapie aquí el piso para que no se haga el video muy largo También quité ya los cojines verdes que tenía, dejé estos cafecitos que están aquí Y también quiero quitar las luces De este lado ya también quité los cojines que tenía Voy a quitar la decoración que tengo aquí arriba Que me encanta cómo se ve pero pues ya es tiempo de quitarla Y de este lado en las escaleras pues ya quité el santa que tenía Y los faroles que tenía aquí Y de este lado como les cuento pues no alcancé a decorar mi pinito Ya lo quité, mi esposo me estuvo ayudando a guardarlo en su caja Y aquí en el recibidor pues voy a estar quitándolo en navidad Aquí debajo de la tele también voy a estar quitando esta decoración Y voy a comenzar quitando esos foquitos También voy a estar limpiando estas mesas Ahora voy a quitar esta decoración de mi recibidor Lo que quise decir al principio es que me acompañes a hacer una limpieza y decoración después de navidad Es que aparte me puse un poco nerviosa porque pues ya no había hecho video Voy a estar quitando esta decoración No les muestro el contenedor No les muestro en donde las voy a guardar o después Pero ya saben que en el closet que tengo en el comedor Ahí ya guardo la decoración Y son en cajas Pero todavía mi esposo en la noche me va a traer las cajas para guardarlo Y solo lo voy a acomodar Solo los voy a poner en la mesa que tengo acá en la lavandería Voy a dejar estos dos candelabros y este farol Este siempre me gusta tenerlo aquí en este recibidor Ahora sí voy a quitar esta decoración Y me encantó este cuadro Creo que lo voy a poner cada año Creo que voy a dejar nada más esta para igual porque estamos en invierno Al igual le voy a estar dando aquí a la sala unos toquecitos de verde Ahora así ya quedó la sala Ya quité toda la decoración de navidad Se ve un poco solo pero vamos a decorar con un toquecito de verde Ahora voy a estar decorando esta repisa Y voy a colocar lo que ya tenía el año pasado Creo que antes de... Y me voy a esperar para decorar ya para el 14 de febrero Voy a colocar esta planta que me encanta como caen estas hojas Y me voy a quitar este porque les digo que quiero que le dé un toquecito de verde Y voy a colocar esta aquí Y pues voy a colocar la misma ventanita Voy a colocar aquí Y voy a colocar este cuadro Y así quedaría esta decoración después de navidad de mi repisa También les voy a mostrar como estuve ya decorando lo demás Y así es como se ve la repisa ya decorada Y así se ve también ya sin foquitos este arbolito Les digo que les quise dejar el toquecito de verde Pero igual aquí a mis sillones le puse esta manta No se seca en los cojines verdes Por lo pronto puse esos cafeses que están ahí También en este sillón lo puse También quiero pues igual combina con la madera que estoy utilizando Miren y también por eso les digo que los cojines Combinan con esta decoración que coloqué aquí debajo de la tela Aquí puse ese cuadro que lo compré en un mercado Y dice algo de vacaciones Y puse ese farol de mimbre que lo compré en Soriana Y aquí puse las letras HOME Estas las compré en COPE Puse este arbolito y este candelabro Que aquí le puse unas hojitas verdes para que combinara un poco En este lado aquí en el espejo puse esa guía que tenía Que me encanta como se ve igual para que se vea pues un toquecito de verde Allá no le puse nada Este ya después quiero decorar mejor Y aquí de este lado en el recibidor dejé el mismo farol Y le coloqué este farón que siempre lo tengo Y le puse unas hojas de eucalipto Y también le coloqué este cuadrito que me encantó También lo compré en un mercado Y lo que hice para darle un toquecito de verde aquí a los portabelas Le coloqué unas ramitas con silicón Y me encantó como quedó esta decoración sencilla Para después decorar pues de día de San Valentín Ahora acompáñame a quitar la decoración de mi comedor Y pues se me hace que aquí en la mesa voy a quitar solo los platos rojos Y nada más le voy a añadir un florero Y de este lado pues también voy a quitar Y voy a dejar unos candelabros nada más Solo lo que voy a hacer es quitar los platos y la decoración de la bandeja Y voy a colocar este florero ¡Suscríbete al canal! Y así quedó el comedor ya decorado para esto También les voy a mostrar que estuve decorando ya el bufetero Para adelantarme y no se haga largo el video Déjenme les muestro Digo que nada más le quité los platos y la decoración Y solo le agregué ese florero Y me encanta como se ve Y así se ve el comedor Y de este lado también aquí quité ya la corona que tenía Y así me quedó el bufetero sencillo Y aquí coloqué este cuadro que me encanta igual que tiene las tonalidades en color plateado Aquí puse esta jarra que me encanta con esas hojas Igual le puse unas brillositas Estas también son de navidad pero al igual pues le queda al dorado Y esas hojas blancas dejé la misma lámpara Y aquí en este lado dejé estos candelabros y esas velas blancas Y espero que te haya gustado este video de decoración limpieza después de navidad para este 2023 Y muchas gracias por todo su apoyo y sobre todo apoyarme en estos momentos difíciles que estamos pasando mis familia y yo Muchas gracias por esperarme y apoyarme en el video Espero que les guste y lo hice con mucho cariño También se lo dedico a mi mamá Nos vemos en el próximo video Les mando muchas bendiciones Y les dejo con el tour para que vean el resultado del comedor y la sala ¡Suscríbete al canal!